Me han dicho que te vas Mas no puedo creer Semejante infamia Porque aun recuerdo bien El trato que tu y yo Hicimos Pero has fallado No tienes corazón Después que yo te tuve Te quise y te mantuve Deportaste de mi Pero ahora Un nuevo amor buscaré Que me brinde la ternura Que en tus brazos no encontré Que me brinde la ternura Que en tus brazos no encontré Pero yo Un nuevo amor buscaré Que me brinde la ternura Que en tus brazos no encontré Pero yo Un nuevo amor buscaré Que me brinde la ternura Que en tus brazos no encontré Pero yo Un nuevo amor buscaré Que me brinde la ternura Que en tus brazos no encontré Pero yo Un nuevo amor buscaré Que me brinde la ternura Que en tus brazos no encontré Que en tus brazos no encontré Pero yo Un nuevo amor buscaré Que en tus brazos no encontré Yo te quise y te mantuve Yo te tuve y te mantuve Por tu en tus brazos no encontré Yo te tuve y me brinde la ternura Y como quiera Me traicionaste ¿Qué pasa contigo muchacha? Pero yo Un nuevo amor buscaré Que en tus brazos no encontré Un nuevo amor buscaré Que me quiera Oye Y que pueda comprenderme No pase lo que pasó contigo, mujer Pero yo, un nuevo amor buscaré, que me higite la ternura, que en tu brazo no entondré Necesito felicidad, oye y por qué, yo soy un nieto chévere, yo te quise, te mantuve y tú lo sabes bien Pero yo, un nuevo amor buscaré, que me higite la ternura, que en tu brazo no entondré Un nuevo amor que me quiera, que no me mienta y se porte bien, que no me pase lo que me pasó contigo No quiero pasar por esta otra vez Pero yo, un nuevo amor buscaré, que me higite la ternura, que en tu brazo no entondré No quiero pasar por esta otra vez No quiero pasar por esta otra vez